Yo lo cogí en el piso y lo empecé a ahorcar, y en eso nos ve una profesora y nos dice ¡Hey! ¿Qué pasa gente de YouTube? Aquí ségame en un nuevo vídeo. Y esta vez les voy a contar la historia de la vez que tuve una pelea a puñetazos en el colegio con un amigo. Así que bueno, vamos a comenzar con la historia y a este amigo lo vamos a llamar Juan. No es su nombre real, pero lo vamos a llamar Juan para no dar a revelar su identidad. Pero antes de comenzar con la historia como tal de la pelea, vamos con un poquito de contexto. Primero que nada, tienen que saber que este amigo, por así decirlo, era una persona que se ardía bastante por las bromas que le hacíamos. Esta historia tiene lugar en 2017, en el año 2017. Casi todas mis historias se dan en el año 2017. ¡Qué loco! Bueno, el punto es que ese güey era bastante ardido con las bromas que en ocasiones le hacíamos. Y por las fechas que pasó todo esto, el güey nos había confesado que le gustaba una morra y lo jodíamos y lo jodíamos un chingo con esa morra. Porque pues, sí, le gustaba y lo jodíamos. Porque, porque sí, éramos niños. Y también lo jodíamos porque una vez le vimos el pito y pues lo jodíamos con ese tipo de cosas. Si quieren que les cuente la historia de cómo mi grupito hacía cosas bastante extrañas para ver a los otros mear y saber de qué tamaño tenía el pito, háganmelo saber en los comentarios. El punto es que ese güey era bastante ardido y últimamente le estábamos haciendo bastantes bromas con lo de su pito porque se lo habíamos visto y con lo de la morra que le gustaba. Entonces, el güey estaba ya bastante, bastante ardido. Y resulta que una vez en el patio del colegio nos encontramos unas flores que tenían espinas. Tenían tallos con espinas. No sé qué tipo de flores eran, pero el punto es que tenían espinas. Entonces, a mí se me ocurrió la maravillosa idea de coger los tallos de esas flores que tenían espinas y empezar a joder a los otros pinchándolos. A los otros de mi grupito, obviamente, no a gente random. Solo con la gente que ya tenía confianza. Entonces, cogí los tallos de esas flores que tenían espinas y comencé a pinchar a los otros. Porque sí, no sé por qué, tenía delirios de Brian. Entonces, gracias a eso, llegó el momento en el que desaté a la bestia. Porque fui y pinché a ese güey con las espinas de la flor y el güey se emputó un chingo. Nunca lo habíamos visto así. Parecía un demonio. Estaba extremadamente enojado. Y dijo que nos iba a matar. Y se le notaba en la cara que quería hacerlo. Y como había sido yo el de la maravillosa idea, entonces comenzó a perseguirme a mí. Y estuvo correteándome por el patio del colegio un chingo de tiempo hasta que por fin me alcanzó. Y me pegó tremendo putazo aquí. Y luego de que me pegó ese tremendo putazo, nos empezamos a calentar. Yo lo miré, él me miró y nos besamos. Ok, no. Él me miró, yo lo miré y estábamos ahí con tremenda tensión. Hasta que yo me ardí porque el güey me había pegado. Y le devolví el putazo. Luego de que le devolví el putazo, se armó tremenda pelea ahí en el patio. Había gente alrededor viéndonos. Y luego de un buen rato agarrándonos, dándonos putazos y demás. Yo lo cogí en el piso y lo empecé a ahorcar. Lo empecé a ahorcar algo así en el piso. Y en eso nos ve una profesora. Y va donde estábamos nosotros peleando y nos separa. Y nos dice, ¿ustedes qué estaban haciendo peleándose en el patio? Entonces nos llevó a mi amigo y a mí a coordinación. Que en otros países sería más o menos así como decirle que nos llevó a dirección o algo así. Y entonces estábamos ahí, en la sala de coordinación, en frente del coordinador de convivencia desde entonces. Que nos miró y nos dijo, ¿Ustedes son amigos? ¿Por qué estaban peleando? Y entonces este güey, Juan, comenzó a decir que era que nosotros lo estábamos jodiendo con lo de que una morra le gustaba, etcétera, etcétera. Entonces el coordinador quedó como que tan... Ah... Ya entiendo. Y luego de eso nos dio un sermón como de media hora. Una charla de media hora deciéndonos por qué no debíamos pelearnos por esas pendejadas. Y al final en lugar de abrirnos el debido proceso, simplemente nos dijo, pídense disculpas y dense un abrazo aquí en frente mío. Y pues, tuvimos que hacerlo para salvarnos de que llamaran a nuestros papás y demás cosas. Les juro que ese fue el momento más homosexual de toda mi vida. Porque literalmente nos tocó abrazarnos con un asco, pero lo teníamos que hacer para liberarnos de esa situación. Cabe aclarar que el coordinador de esa época era buena onda, porque si hubiera sido otra persona, nos habría citado a nuestros papás y demás cosas. Pero bueno, luego de eso nos fuimos a clase normalmente, no nos hablábamos, no nos mirábamos, ni siquiera no nos dirigíamos la palabra. Pero al día siguiente ya estábamos de amiguitos otra vez, haciendo pendejadas. Y bueno, esa fue la historia de cómo me peleé con un amigo en el colegio. Tenle like, comenten, compartan, suscríbanse si les gustó la historia. Y no olviden seguirme en Twitch, twitch.tv barra segamer69, que ahí voy a estar haciendo directos y hablando con el chat y con todos ustedes. Sin más, me despido y hasta la próxima.